Hola, ¿qué tal? Samida vive en un contexto social en el que todo lo que se espera de una mujer a partir de 21 años es que esté casada y tenga hijos. Esto es lo que le da su estatus y su nivel delante de la sociedad. Ella tiene ya 26 y todavía no recibe ninguna oferta de matrimonio. La razón es muy sencilla, es porque ella es cristiana y todo el mundo lo sabe. Quiero contarte su historia, pero antes quiero pedirte que le des me gusta a este vídeo y lo compartas porque de esta manera estás ayudando a cristianos como Samida. El padre de Samida, quien era casi ciego, se convirtió al cristianismo cuando ella era una adolescente, declarando que si Jesús era tan poderoso como había escuchado, podría hacer un milagro y sanar su vista. Pero esto no ocurrió, así que tanto él como su mujer quedaron tremendamente desanimados y decepcionados sobre el cristianismo, así que decidieron volver al islam. Samida, sin embargo, se aferró a Jesús y se mantuvo firme en la esperanza que había encontrado. Sus padres se sienten profundamente decepcionados de Samida y se sienten deshonrados y constantemente se lo recuerdan. No pierden ocasión de hacerles saber lo decepcionados que están, por lo tanto ella tiene que escuchar estas acusaciones todos los días y además recibir terribles palizas. Samida solía refugiarse en su biblia. Todos los días la leía en secreto. La tenía escondida en un agujero enterrada junto a los animales en el establo. Hasta que un día su madre la descubrió. Quemó el libro delante de ella, luego la arrastró por el pelo, la llevó al mercado donde estaban todas las personas del pueblo y la golpeó con una vara delante de todos. Recientemente sus padres la han amenazado con echarla de casa. Pero ¿qué haría una mujer como ella sola, en una sociedad tan machista en la que seguramente cualquiera que la viera inmediatamente asumiría que está metida en prostitución o en algún negocio por el estilo? Además el gobierno tampoco permite que una persona resida permanentemente fuera de su pueblo natal. Así que la pregunta es si hay alguna esperanza para ella. ¿Sabes una cosa? Samida cree firmemente en el poder de la oración y agradece profundamente que estemos a su lado. Nos ha pedido que oremos por ella para que sus padres se conviertan otra vez a Cristo y esta vez sin ninguna condición, sin que él tenga que hacer una sanidad para que esto les pueda mantener su fe. Si esto sucediese, todos sus problemas se solucionarían. ¿Puedes convertirte en un compañero de oración para Samida?